Bienvenidos a todos un nuevo video de Invierte Hoy. Impresionante lo que pasó y lo que causó el nerviosismo ante el reporte de Tesla. Vamos a ver qué sucedió antes de y después. Y vamos a analizar técnicamente algunas de las acciones que se nos hacen con cero bastante relevantes. Vamos a empezar con Meta. Meta vamos a verlo en una temporalidad de una hora. Y hemos visto que Meta llegó a un máximo aproximadamente en los 600 dólares para empezar a crear un canal bajista. Podemos verlo como en la línea roja es la zona en donde entran demasiado fuerte los vendedores y la línea azul donde entran los compradores. De igual manera el precio es acompañado por dos medias móviles, una de 50 y una de 200 periodos. Vamos a analizar en cuánto tiempo se creó este canal para ver qué tanta relevancia le podemos dar. Se creó en 19 días. Es un tiempo bastante relevante para mi consideración. Empezamos con impulsos bajistas, impulsos asistas. Siempre fueron respetados hasta el momento. Vimos que el día de hoy Meta abrió al alza para después empezar a caer en esta zona. Abrió a las 7 y media en los 584 y cerró aproximadamente en los 564. Estamos hablando nada más y nada menos de una caída aproximadamente de un 3.70 el día de hoy para Meta. ¿Qué es lo que podríamos ver? Podríamos ver escenarios parecidos aquí en los círculos sombreados que tenemos de color azul. Fueron escenarios parecidos. Podríamos ver algún escenario parecido en donde se reincorpore realmente a nuestro canal y empiece a hacer nuevos movimientos. Esa es la primera acción que estamos viendo. Vamos a continuar con Netflix. ¿Por qué se nos hace interesante y relevante Netflix? Principalmente por el movimiento alcista que ha tenido tan fuerte. Colocando un Fibonacci que es una herramienta de análisis técnico bastante relevante. Mucha gente lo utilizamos. Esta herramienta nos marca niveles de compra, niveles sobre extendidos, niveles de venta y niveles donde podemos cortar las pérdidas. Aquí los niveles de menos 27 y menos 61 son niveles de toma de ganancia. Realmente Netflix está sobre estos niveles llegando casi a los 800 dólares. Ha tenido un retroceso. Pero lo que se nos hace muy relevante en esta parte es que al abrir el día 18 de octubre, abrió con un gap que aquí lo dejamos marcado, de los 700 a los 740, el cual usualmente casi la mayoría de veces las acciones tienden a recuperarlo. En caso de que el análisis se cumpla, podría ser un movimiento posiblemente a la alza de un 6 más menos o un retroceso hasta esta zona en donde empezó su gap que es en los 700 y podría ser un movimiento de menos un 7%. Esta es la segunda acción que estamos analizando. Vamos a pasar a la tercera que es Shopify. Este setup está bastante relevante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque su canal tiene más relevancia en el caso contrario a Meta. Su canal se ha creado en 97 días. Entonces, entre más grande sea el periodo en el que se está respetando un canal, más probable es que los movimientos se vuelvan a replicar. Por ejemplo, aquí lo que habíamos visto es que durante todo este periodo jamás había roto realmente a la baja el canal. Y aquí por primera vez podemos ver que está entrando en un rompimiento en los 81 dólares por acción y está entrando dentro de su media de 50 periodos. ¿Qué es lo que podría pasar? Los escenarios próximos podría ser a lo mejor un pequeño impulso alcista para después reincorporarse dentro de esta zona que viene siendo la media de 50 y de 200 periodos. De igual manera, vamos a seguir analizando. Ahora vamos a ver Robinhood. Es un escenario bastante, bastante similar. Esto nada más es para que consideren todos estos escenarios que suelen repetirse en el análisis técnico. Realmente Robinhood hizo lo mismo, muy parecido. Vimos que en su canal alcista esta línea sombrada de color rojo es donde empiezan las ventas y la de color azul es donde empiezan las compras. Vimos que llegó a esta zona y la retesteó una, dos y tres veces y las tres veces está repitiendo el patrón. ¿Qué es lo que me gustaría ver? Me gustaría ver que se repita el escenario número dos. Vimos aquí que en el escenario número dos tocó su canal alcista para empezar a retroceder. Entonces yo creo que estamos a la mitad del retroceso. Podríamos ver a lo mejor una caída al siguiente soporte a los 25. Continuando Intel, aquí este análisis lo que estamos viendo es una acumulación en el precio. ¿Qué es lo que me refiero con acumulación? Es que el precio empieza a hacerse un poco más compacto conforme va pasando el tiempo para después distribuir el precio. Usualmente cuando pasa sucede esto tenemos dos medidas, ¿no? El punto A en donde se crea el triángulo o la figura chartista y el punto B, ¿no? Donde termina. En este caso es un movimiento de un 11%. Lo que podríamos ver es que a lo mejor si se cumple podría ser un movimiento de igual manera o más y un 11% al alza. En este caso sí rompe al alza. Vamos a pasar con la siguiente que viene siendo Snowflake. Esta acción tiene unos movimientos bastante, bastante fuertes. Vemos un gap de muchísimos dólares por separación. Y vemos aquí también otra zona en donde de igual manera tiene una separación bastante relevante que le acaba de hacer el día 21, el día hace dos días. Vamos a ver cómo se está comportando con sus medias móviles. Realmente ya está fuera de ellas. Creo que está ya sobrevendido y podría haber un movimiento al alza para empezar a tomar acción en recuperar todos estos gaps que ya lleva un lapso aproximadamente de 62 días sin completarlos. Creo que ya podría empezar a ser momento de que los complete. Ahora sí, pasando a lo que realmente movió el mercado, que fue Tesla. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que al cierre del mercado iba a reportar ganancias. En el análisis técnico lo que estamos viendo es que de igual manera que en Netflix colocamos un Fibonacci, la herramienta que bien lo mencionamos que es de gran apoyo, y en su Fibonacci estaba muy cerca o muy próximo de un nivel súper importante que es el 61.8. Este nivel, usualmente cuando es tocado, tiende a reaccionar bastante agresivo el precio a la alza o a la baja, dependiendo de la tendencia que nosotros tengamos. En este caso la tendencia es alcista, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque viendo un ejemplo, el día 28 de agosto realmente fue tocado el 61.8. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo una reacción exactamente en los 206 para tomar un impulso de un 27% en un periodo de 33 días. ¿Y qué fue lo que pasó hoy? No simplemente fue esto, sino fueron los reportes tan buenos que ayudaron a la acción a impulsarse. Aquí vemos en el postmercado que Tesla ha subido desde el cierre un 12% después de su reporte. También sus ingresos fueron, Tesla ganó 25.2 mil millones, lo que es un 8% más que el año pasado. Su margen bruto fue de un 20%, un aumento de dos puntos porcentuales, que el año pasado, o sea, fue bastante relevante. Y otros ejemplos aquí que tenemos también, su flujo de caja aumentó y sus earnings per share también salieron 1.12 centavos por arriba de lo esperado. Recordemos que este pánico que se vivió antes de su reporte es relevante porque Tesla, si nos vamos a Nasdaq, vemos que tiene un peso en el número 7 de las compañías más importantes, ¿no? Tiene un peso de un 2.66 y en el SP500, vamos a ver aquí, tiene un peso de un 1.22, entrando en el número 12 de las más importantes. Eso fue lo que sucedió en el día. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias. Gracias.